El club confió en mí, vio el trabajo que hice el año pasado con los chicos y por causa de que se fueran otros profes, me toca coordinar a la mina estoy en un buen club, donde se ve la mejora por todas partes y bueno, me toca a mí poner el fútbol a la altura del progreso del club Es un gran desafío, porque Nieva está caracterizado justamente por el semillero, la cantera Sí, vamos a tratar de sacar chicos, que es lo que le está faltando en inferiores vamos a trabajar desde abajo, desde los más chiquitos, así como estás viendo acá para nutrir a las divisiones inferiores y que las inferiores nutran a reserva y a primera Bueno, ¿y cómo hacen Huesito para sumarse, para formar parte de esta familia? Bien, con el tema de Jolita de Fútbol, estamos lunes, miércoles y viernes con la categoría 2018, 2017, a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde está el grupo más fuerte, que serían categoría 2015, 2016, 2013, 2014 y los más chiquitos, los piojitos, que son 2019 y 2020 acá en la cancha sintética y en el último horario de las 6, estaría la categoría 2012 Muy bien, el objetivo sin duda es el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol Sí, es la prioridad de la Liga, vamos a ver si participamos en otros torneos como ser el de Borriti o si no la Liga Formativa en Alto Comedero para que los chicos tengan competencia Mi punto de vista es que los chicos para aprender el juego lo tienen que jugar y si tienen la mayor cantidad de partidos van a aprender más rápido Hay un número interesante que se viene manejando ya hace un tiempo pero están todavía para sumarse, son todos bienvenidos ¿Esta es una escuelita solamente masculina o las chicas por ahí en escuelita se pueden sumar también? Es mixto, es mixto, así que ya en el turno anterior estuvieron las nenas y sí, como voy a decir, superaron mis expectativas ya tres semanas y estamos llegando a los 100 chicos Muy bien, todas las instalaciones del club se usan exclusivamente para el fútbol Sí, en el horario que te dije es todo para el fútbol después tenemos varias disciplinas el club está haciendo mucho hincapié en que sea para la familia tenemos bastante disciplina como ser baque, bole, hockey, judo tenemos los gimnasios, hay pilates la verdad que el club le está brindando un buen le está dando oferta a la familia porque vienen los padres, se van al gimnasio, las madres se van a pilates los hermanos a baque, la hermanita a volei, los chicos en el fútbol así que es un club que es para la familia